inecto e incapaz hasta para destruir columna de rafael rodríguez jarraba no se entiende como personas educadas o al menos reflexivas o medianamente informadas pueden seguir apoyando a gustavo pedro su inactitud incapacidad de ignorancia son insuperables sin mencionar su odio rencor y resentimiento por la democracia petro es un comunista anacrónico artisemita e incendiar el resultado de las últimas encuestas sigue demostrando la vertiginosa caída de su popularidad y la creciente desconfianza en su remedio de gobierno así como la reprobación y rechazo a sus ocurrencias desvaríos y desapuerdos y es que cada día que transcurre y como era de esperarse muchos de los seguidores de petro ante tanta torpeza e infundios han empezado a entrar en razón a recuperar el sentido común y a dimitir en una masa dócil y amorfa aglutinada por la frustración el odio y el resentimiento lo que petro bien sabe promover no hay duda que es lo poco que sabe petro es de manipulación de masas y para lograrla apela a la debilidad que produce la pobreza así como la falta de educación formación e información de muchos de los ingenuos o incautos que le votaron y aún lo siguen por mero utilitarismo por su megalomanía extrema y su mesianismo y límite petro despreza la historia desconoce la verdad y acomoda los hechos a su conveniencia valiéndose de todo tipo de artimañas y patrañas para contagiar a sus seguidores de un negacionismo irracional su manipulación en la comunicación es proverbial y con el uso de su disparatado lenguaje pretende embaucar a ciudadanos desorientados e infligir daño a sus opositores mediante solapadas agresiones que devengan sus instintos viscerales como experto en posverdad en sus predicas no tiene reparo en deformar la realidad acomodándola siempre a su favor con lo que infructuosamente intentan vivir su responsabilidad endilgándose la agua tampoco tiene reparos en tergiversar la historia y desconocer la ciencia mediante la exageración la distorsión o la alteración la manera que la balanza en la credibilidad siempre decline hacia su bicho para eludir debates y no aportar razonamientos ajenos a pedra al escaupismo bien afirmando que no existen condiciones para dialogar o bien descalificando cualquier planteamiento que no coincida con su disparatada en telequía para al final posearte víctima de golpes blandos duros o de estado otro recurso que emplea petro como manipulador profesional es la descarga de ociosos argumentos anécdotas y alterados ejemplos para intentar debilitar a sus interlocutores y obtener la aceptación de quienes escuchan sus vacías pero lado para aparentar autoridad impone plazos perentorios para que sucedan hechos imposibles impredecibles o imprevisibles de los que él mismo es incapaz de determinar la oportunidad de su ocurrencia con lo que transmite a sus súbditos apremio y ansiedad para que tomen decisiones precipitadas petro además de mentiroso incorregible es un timado intimidante en sus verversas argucias recurren a la ironía la burla y el sarcasmo así como a su destemplado y socarrón humor para intentar minimizar o ridiculizar a sus oponentes petro esnudo en la ofensa implacable en la descalificación ajena con lo que busca impresionar e imponer autoridad ética y supremacía moral nadie más carente de ética y autoridad moral que gustavo petro de todos los artilugios de su oscura e insondable personalidad probablemente peor es su rechazo a la evidencia y de eso se han venido percatando cientos de miles de sus seguidores que gradualmente se han ido llenando de razones para abandonar los tornos de un movimiento mesiánico y populista empecinado a destruir la democracia empoderar la criminalidad restringir la libertad debilitar la economía y entronizar el comunismo los días que se avecinan no serán los mejores para petro y sus despropósitos y desinteligencias terminarán aislándolo y es seguro sumiéndolo en una profunda y peligrosa depresión de la que difícilmente saldrá no sería extrañar que en su desesperación petro no termine convocando a la población a las calles para premiar al congreso que apruebe sus enrevesadas reformas como tampoco extrañaría que reviva su primera línea para intimidar a la nación y promover otro estallido criminal de petro todo se puede esperar ante tan seria amenaza del congreso de la república la corte constitucional del consejo de estado no debe permitir que petro destruya la democracia por su parte de la población civil desprovista de posturas sociales políticas ideológicas o partidistas debe seguir manifestando su repudio al gobierno mediante marchas pacíficas y congregaciones cívicas que demuestren que las calles y las plazas de colombia no le pertenecen a petro como de manera frecuente arrogante y amenazante lo apirma como lo dije hace más de dos años petro terminará solo y atrapado en el laberinto que construyó con su propia villanía muchos de sus secuaces en la cárcel y sus ingenuos electores burlados desengañados y arrepentidos petro deshonra la nación socava la democracia y degrada la investidura presidencial su elección demuestra el fracaso de la educación en colombia es por eso que debemos seguir trabajando para que la educación sea formativa cívica y democrática y no informativa ideológica y comunista petro resultó inecto e incapaz hasta para destruir ojalá que la providencia no haga sobre el oriente y guía y lo condenen a estudiar